Bienvenido a Negocien, el podcast de negocios donde aprenderás de las historias de empresarios exitosos que ya pasaron por el camino que tú quieres recorrer. Escuchémoslo y aprendamos juntos. Dirigido por Jucafe. ¿Qué tal amigos de Negocien? El día de hoy estamos en el episodio número 34 con mi amigo Jesús Peñuñuri. Jesús, ¿cómo estás? Muy bien, Jucafe, aquí andamos. Muchísimas gracias por la invitación. Hombre, gracias a ti por hacernos el espacio. Y pues vamos a empezar con tu background empresarial. Me lo voy a aventar pues para ir entrando en contexto, ¿no? Órale, muchas gracias. Claro que sí. Entonces, pues Jesús es licenciado en Mercadotecnia con maestría en Administración de Negocios y Especialidad en Alta Dirección. Cuentas con diplomados en Diseño Gráfico Digital y en Desarrollo Global, así como certificaciones en competencias laborales de conocer y de coaching de negocios. Actualmente estás cursando un máster en Comunicación de Marca y además eres director de Berta's Kitchen, de una agencia de publicidad y de bienes raíces que también diriges bajo tu marca personal. Entonces, pues para empezar, mi estimado, hay mucha tela donde cortar el día de hoy, muchas cosas que aprender de ti. Y me gustaría comenzar pues por tu marca insignia que es Berta's Kitchen. Bien, platícame pues de la historia de ella, cómo empezó y cómo fue que inició. Fíjate que fue, lo podemos llamar no un accidente, sino que fue como una necesidad en aquel momento que lo abrimos. Yo tenía una oficina de publicidad, me dedicaba totalmente a la publicidad. Era mi único negocio en aquel tiempo. Entonces, en la oficina que teníamos no había dónde comer, no había dónde tomarte un café, no había nada. Entonces, estábamos ahí por zona de río y ya nos había pasado que comprábamos comida y no nos gustaba o el café no estaba bueno. Entonces, ahí en una plática familiar hicimos una reunioncita entre mis, estaba mi mamá, mis hermanos y tenía un hermano que trabajaba en la industria, es un ingeniero industrial. Y me decía, ya me enfadé de ser empleado prácticamente, de estar trabajando tantas horas, no me siento valorado. O sea, temas que de repente platicamos como en pláticas ahí de camaradas y de hermanos. Y en una de esas, pues ya me habían ofrecido días antes o semanas antes, me habían ofrecido el traspaso de una cafetería que estaba en la parte de abajo que no estaba operativa, o no la estaban operando. Entonces, pues dije, oye, pues ahí me están traspasando un negocio, ¿qué te parece si le damos? Él totalmente ajeno al tema de la comida. O sea, pero tu hermano ya estaba en un lugar donde, pues donde no le gustaba el ambiente laboral y eso. Sí, no, ya había trabajado para dos empresas grandes de maquilas, ¿no? Que en este caso era una de, creo que era una de cuadros aquí en Tijuana. Y en otra, la verdad no recuerdo en qué empresa había estado, pero ya traía experiencia, ¿no? En la parte industrial. Entonces, pues se da la plática, hacemos algo ahí hacia el vapor, de qué queremos hacer, hacia dónde vamos. Yo le dije, tú dime cuándo quieres empezar. Y pues yo negocio ya el traspaso, ¿no? De la empresa, que también se me hacía muy buena oportunidad el adquirir ese local. Y te digo, era necesidad mía de, oye, pues dónde como, pues todo el día andaba en la calle. Claro. Ya habías descubierto ahí la necesidad, pues en el mercado, desde tus zapatos. Desde mi punto, ¿no? Desde tus zapatos, ¿no? Desde mis zapatos. Y aparte me encantaba el café, o me encanta el café. O sea, lo descubrí, antes de abrirle el negocio, lo había descubierto tres, cuatro años antes. En tomar muy buen café. Aprendí a tomarlo, ¿no? Entonces, te dio otra vez esa necesidad. Total, que nos damos ahí la tarea de, empezamos a investigar cómo hacerle, qué concepto queríamos, qué queríamos lograr. Entonces, empezamos a darle. Mi hermano se sale de trabajar y le dejo encargado el proyecto totalmente. Él, él lo inició. Alejandro se llama. ¿Hace cuánto fue eso, perdón? Hace como seis años. Estamos hablando hace seis años. Él empezó a buscar. Le dijo, a ver, búscate proveedores, búscate esto, búscate aquello. Yo traía experiencia del restaurante porque desde muy chiquitillo trabajé en los arcos. O Zangulo, no sé si por ahí lo ubican. Para mí fue una escuela muy grande en cuestión de empezar a trabajar. Y, pues, traes el conocimiento, pero a veces no lo sabes, ¿eh? O sea, es algo muy curioso porque a veces traes el conocimiento ahí sembrado. Pero como no te dedicas a eso, pues, como que no le sacas el provecho que debes de sacar. ¿Y qué es lo que hacías en los mariscos esos? Era, empecé como ayudante de mesero, eran postreros. Yo tenía ocho, diez años y yo ya traía un carrito de postres repartiendo entre las mesas, atendía al cliente. O sea, hacía muchas cosas ahí enfocadas al servicio, más nunca en la preparación. Pues, entonces, total que empezamos, ¿no? A darle, a acomodar aquí, a acomodar allá, ver detallitos. El ingeniero industrial, a final de cuentas, ¿no? Y yo sacándole, tratando de sacarle el mayor provecho al conocimiento de él. Porque en aquel tiempo, no sé si recuerdas que se dio un documental, no era un documental, la película de este McDonald's, ¿no? Entonces, se me quedó muy grabado la forma en la que ellos acomodaban, hacían sus layouts de acomodo del restaurante o de las cocinas. No sé si te acuerdas de esa película. Entonces, se me quedó muy grabado. Y dije yo, oye, pues, hay que sacar. A ver, tú eres ingeniero industrial, ¿no? Pues, a ver, pues, mírele. Entonces, era un espacio de dieciocho metros cuadrados que teníamos que poner una cocina, teníamos que poner un mostrador, teníamos que tener área de almacenaje, teníamos que tener un área para que la gente comiera. Entonces. Era sacar el máximo provecho. O sea, todos los metros o todos los centímetros teníamos que agarrarlos a bien, ¿no? O sea, de bien detalladito. Entonces, empezamos a hacer layouts. Él le manejaba muy bien al, ¿cómo se llama este? Para hacer los diseños, no me acuerdo del programa. Pero por ahí hacía, hizo su diseño. Hizo los, hasta bien centímetros y todo. Pues, total, que hicimos allí el área de comedor de que copiaran tres mesas de, no sé qué te gusta, seis personas, que copiaran seis personas. Lo metimos hasta treinta y dos personas. En un espacio, ¿eh? Ok. Empezamos a revisar acústica, a revisar este, si lo que tú estás, estamos platicando tú y yo, pues, prácticamente tenías otra mesa aquí a un ladito, ¿no? Ok. Y qué tan invasivo era. Entonces, empezamos a revisar todos esos temas entre él y yo. Todos los detalles. Todos los detalles. Estuvo bien curioso. Y estuvo muy fregón porque aprendimos muchísimo de todo eso. O sea, fue algo que ni nosotros sabíamos, ¿no? Hasta que ya estábamos ahí. A ver, no, queremos lograr esto. Tiene que estar cómodo. Que la gente se sienta a gusto. Digo, era una zona, o es una zona en la que estaba el restaurante, muy fluida. Entonces, ¿qué decíamos? Bueno, pues, que la gente venga, coma en lo que está esperando sus análisis, en lo que está esperando su consulta médica, o lo que pudiera ser. ¿Era el mismo concepto que hay hoy o era diferente? No, era un concepto. Bueno, siempre buscamos tener un restaurante en forma, ¿no? Ok. Siempre lo buscamos o así lo pensamos. Y yo siempre trato de armar algo y lo armamos con, como si fuera un monstruo, ¿no? Como si ya fuéramos algo grande. Siempre lo hemos armado así, aunque no tengamos esa gente, o aunque no tengamos el personal todavía. Sí, no, y aparte era un espacio pequeño, o sea, por más que quisieras. No podías. Aparte, las rentas son caras. O sea, mientras más espacio, pues más caro. No estás listo, la gente no te conoce. La marca, pues, también apenas va empezando. Si te das cuenta, ahorita, pues, tenemos cinco o seis años, ¿no? Seis años que iniciamos a planearlo. Cinco años que ya tenemos como marca, que ha sido muy, muy rápido lo que hemos logrado. De verdad, ya está. Nos hemos sorprendido de la manera en que hemos crecido. Este, tropezones y todo, ¿no? Pero me regreso al tema de cómo le dimos a todo el cotorreo ahí de la marca. Entonces, pues, ya logramos acomodar todo, poner unas televisiones, hacer el lugar muy comodito. No como está ahorita, pero ya era cómodo. Hicimos ahí unos arreglos al local. Arreglamos la fachada del edificio donde nos rentaron, que era un edificio de una notaría de hace mucho tiempo. Y, pues, hicimos arreglos al final para podernos aventar. Pues, los primeros días empezamos a vender café. Nuestro concepto principal era vender café y era un mostrador de pasteles. Teníamos una cocina y todo, pero horneábamos ahí y ahí mismo se preparaban el café y el pastel. Entonces, parte del concepto era eso, tener como todo fresco. Todo de, en ese momento te entregabas, podíamos, era el café de, un café fino, al final de cuentas, tengamos una mezcla de chapas, Oaxaca, estaba muy, muy rica. De ahí es donde iniciamos. Teníamos máquinas, teníamos todo, el mostradorcito. Entonces, tú llegabas, café y, obvio, una galletita, este, un pastelito. Lo que hacemos muchos emprendedores, ¿no? De agarrar y decir, oye, pues, pues, la gente nos pide galletas, yo tengo pasteles. Oye, pues, o aprendemos a hacer galletas o nos traemos el Costco, ¿no? Y empiezas a tener una opción barata, una opción ligera para que el cliente, pues, no solo se lleve el café, sino que se lleve algo más. Dar la solución de lo que está pillando al final del día. Sí, una venta cruzada y también nosotros, pues, tener una rentabilidad. Oye, tío, estábamos aprendiendo un negocio que para nosotros era nuevo, tío. Yo me dedicaba a la publicidad, me dedicaba al marketing, me dedicaba a otras cosas. Sí. Entonces, empezamos a aprender. La gente solita, los días, oye, ¿no tienes desayunos? Oye, ¿no tienes un sándwich? Oye, ¿no tienes algo más, no? No querían que les ofreciéramos. Entonces, de iniciar con un concepto nosotros de pastelería y café, pues, la misma demanda de la zona nos empezó a pedir desayunos. Entonces, en una de esas que, le digo a mi hermano, oye, pues, reclútate a alguien que nos ayude. Mi mamá tiene 35 años de experiencia en la cocina, pero por temperamentos y muchas cosas, no quería, yo no quería hacer un negocio familiar, a pesar de que estaba con mi hermano, no quería hacer un negocio familiar, porque ya sabes de dónde, ¿no? Sí, luego entran las broncas. Y quieres evitar, no, y al final de cuentas, pues, es familia, quieres evitar las broncas, quieres evitar un roce, algo que, bueno, simplemente es evitarlo. Sabes que se va a dar. En cualquier negocio se da, ¿no? Pero tratas de evitarlo. Entonces, no queríamos meter a mi mamá, no queríamos meter a más gente involucrada en la familia. Entonces, estamos entre yo y él así, y con él nos poníamos unas agarrones, ¿no? Muy gruesos entre él y yo, que lo logramos sobrellevar. Sí, perdón, déjame hacer ahí un paréntesis. Porque es curioso, porque he escuchado, así como muchos gurús de negocios y todo el rollo, ¿no? Que dicen, nunca hagas negocios con la familia. Desde tu punto de vista, ¿por qué crees que piensan así muchos? Es interesante, fíjate, porque, digo, yo lo he platicado con mucha gente. Digo, no es menospreciar ni nada, simplemente es un análisis que nosotros hacemos de cómo está el mercado, cómo está el mundo, ¿no? Cómo está la ciudad. Y nosotros hemos detectado que hay mucha, bueno, en México, yo creo que hay un grado, un porcentaje muy alto de familias disfuncionales. Entonces, tiene mucho que ver eso, el tema disfuncional. Como sociedad, no estamos preparados psicológicamente para yo tener una relación de ese tipo de relación con la familia. Ha pasado, yo he escuchado algunos de los otros podcasts de cómo dicen, a ver, no, espérate, tú dedícate, la única y la mejor manera y que la verdad, de verdad, incluso a mí me ha funcionado, es, a ver, ¿qué vas a hacer tú? No, pues yo voy a hacer cocina. Es tu bronca la cocina. A ver, ¿qué vas a hacer? No, pues yo me encargo del servicio, yo me encargo. Cuando usted te divides la chamba, pero todos trabajamos parejo, es un negocio súper exitoso. Y otra cosa, no es solo que nos dividamos la chamba, es que psicológicamente también yo sea capaz de recibir órdenes, sea capaz de recibir críticas, así como recibo los apapachos y las felicitaciones, tengo que recibir críticas. Entonces, pasa mucho en la familia que, ah, es que tú me estás diciendo esto, no estoy de acuerdo, puede ser también un tema de ego, no, oye, tú cómo me estás dando órdenes a mí, o. Sí, entre el ego y esa, y como te digo, esa falta de empatía, o ese, o ese madurez, vamos a llamarlo madurez. Ok. Yo creo que es falta de madurez y que no todos lo tenemos o que no, no lo logramos a veces, eh, a veces no somos ni siquiera conscientes. Entonces, si tuviéramos esa parte psicológica en la que saber quién soy, qué hago, qué soy capaz, que, digo, pocos lo hacemos o pocos lo analizamos, ¿no? Al menos, lo difícil, acuérdate que siempre el enfermo es el último que se da cuenta, ¿no? Sí. Entonces, a veces es muy difícil y como sociedad es complicado, este, hacerles llegar esa información a la gente para que sea consciente. Ok. algo que he aprendido a lo largo de estos, de todos estos años de negocios de diferentes tipos es eso, o sea, que aprendas a recibir esas críticas porque la palabra crítica la tomamos a mal. Claro. Y la palabra crítica no es, ah, es que me estás atacando, no, a ver, escucha lo que te están diciendo, filtra lo que te, lo que tú, a tu parecer no está bien o te está queriendo afectar o tú te estás dando cuenta que te está afectando y agarra lo bueno. Claro. Nos pasa porque nosotros hacemos evaluaciones todos los días, todos los días hacemos evaluación de nuestro personal, de la gente que viene y nos visita, este, de cómo, de hacemos, la documentamos y al mismo tiempo pues estamos detrás, ¿no? Viendo qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo, si al cliente le gustó, si no le gustó, como todo, o sea, a veces no podemos abarcar completamente el servicio, pero tratamos. Claro. Entonces, esa evaluación nos da mucha información, como te digo, de 100, si uno nos dice que estamos mal, porque normalmente pasa eso, alguien nos lleva a la contraria, alguien dice, no, me gustó absolutamente nada, tu lugar, tu piso, tu olor, tu ambiente, o sea, todo lo que rodea esos detalles que hay en un negocio, a veces a alguien no le gustan, entonces tienes que aprender a filtrarlo y escuchar también lo que te están diciendo, porque a veces lo que te están diciendo, tú ni siquiera lo habías visualizado. Y también de quién viene el comentario, porque también hay gente que a lo mejor no más es por fregar, pero bueno. A veces sirve, a veces sirve, es bastante curioso porque a mí me pasaba mucho al principio que decían, está bien malo tu café, ¿no? Y tú dices, oye, pero yo he probado, digo, desde el punto de vista personal, dices, oye, yo he probado tantos cafés y yo creo que estoy a la par de dos, tres, ¿no? De que hay aquí en la ciudad. Competitivo. Y creo que estoy competitivo. Digo, y te enojabas, Y de repente me pasaba que sientes ese fuego, así de que te da coraje, pero no lo puedes decir, no puedes, dices tú, entonces empiezas a madurar esa parte y dices, ah, ok, no le gustó. A ver, en vez de investigar, nos poníamos a pelear, o te enojabas nada más y decías, no, no, lo que me diga él, no, no me importa. No, al contrario es, a ver, a ver, lo que me está diciendo él, ¿qué me está diciendo? ¿No te gustó o qué? Porque no te gustó. Ah, es que, a ver, deja ver cómo lo arreglo y pum, te doy la satisfacción. Lo empezamos a implementar esa parte, de hecho, desde que estábamos en Río y el escuchar, a veces somos muy buenos para hablar, la mayoría, y lo aprendí, cuando yo vendía publicidad de uno de mis compañeros, me decía, todos saben hablar, todo el mundo va a hablar, el vendedor lo que hace es, guau, 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 pero a ver, escucha, a ver qué tan bueno es para escuchar, y eso lo empecé a implementar y lo hice acá también en el restaurante y, o sea, nos ha ayudado muchísimo, digo, hay mucho que trabajar, como todos los negocios, hay muchas áreas de oportunidad, pues, hay que capacitar personal, a veces no puedes estar en todos los puntos, ¿no?, de un negocio, pero tienes que capacitar y delegar. Claro, entonces, ahí tú recibías el mensaje y construías con base en él, ¿verdad?, no es tomarlo personal, como comentas. Regresando otra vez al tema de la cafetería, restaurante, pastelería, este, me decías que estaban contratando cocinero, ¿no? Sí, fíjate que estuvimos ahí buscando a una persona, curiosamente, y por azar, es el destino, llega un chavo que nos empezó a armar el menú, le dijimos, oye, a ver, nos platicó la experiencia que traía y todo el rollo, dijimos, a ver, pues, ármanos un menú, de lo que tú sabes hacer, ármanos un menú, queremos desayunos y queremos, a lo mejor, sanduichitos, algo rápido, cosas, yo siempre he tratado de que el cliente, igual, digo, desde la perspectiva personal, es decir, yo sé que Tijuana es muy rápido, la gente le gusta llegar, comprar e irse y comer, digo, pensando yo en el estilo de vida mío, ¿no? que tenía en aquel momento, o sea, yo quiero llegar a comer y vámonos, no quiero estar perdiendo el tiempo esperarte media hora a ver que tú me prepares un platillo, una hora que de repente, pues, nos pasa mucho, entonces, a veces tienes 40 minutos nada más libres y quieres comer o desayunar o hacer algo y, pues, relajarte un poquito, y ahora sí, ¿no? Sí, más por la zona donde estaba, Que era una zona ejecutiva. Súper acelerado, José Clemente Orozco es súper acelerado, del lado que te, párate en cualquiera de las dos esquinas y ves el montón de gente por todos lados. Entonces, llega esa persona, nos empieza a hacer una propuesta de menú, que era un menú súper fregón, de verdad, y yo decía, oye, híjole, es que tenemos un restaurante chiquito, tenemos un negocio chiquito y este tipo de producto va a ser un boom aquí. Yo desde el punto de vista vendedor, el punto de vista mercadológico, decía, oye, esto va a ser un boom porque veía restaurantes que estaban enfrente, veía el restaurante que está en la esquina, que ya era un lugar de años establecido y yo decía, ¿ha visto el producto? No lo tienen. Entonces, dije, empezamos con omelettes, omelettes muy, muy ricos. Entonces, empezamos con el tema de los omelettes, nos funcionó, la gente empezó a entrar a desayunar omelettes, a tomarse un muy rico café. Entonces, empezamos así como que la vitrina de ser mostrador de pasteles empezó a cambiar, ¿no? a meter que la gelatina, que la sodita, que algunas otras cosas que complementaran el desayuno. Entonces, empezamos a transformar el negocio en base a esa necesidad. Entonces, eso fue alrededor de dos, tres meses en que se dio la propuesta, se empezó a vender, nos dimos cuenta que funcionaba más que la venta del puro café y, este, dijimos, le platicaba yo a esta persona, decía, oye, ¿sabes hacer chilequiles? Porque la gente nos preguntaba, ¿chilequiles? ¿Chilequiles? Y el muchacho, no, pues es que no, a mí no me gusta hacer chilequiles. O sea, él no quería hacer chilequiles. Decía, no, no. ¿Por qué no? Porque él ya traía su menú, que estaba riquísimo, o sea, su menú es riquísimo, pero la gente no quería tanto omelette, quería chilequiles. Claro. Es el producto número uno, yo creo que es el top número uno en Tijuana o en México del desayuno que más se vende. Sí, seguro. Entonces, chilequiles, chilequiles. Y yo, pues tenemos que venderles chilequiles. Y aparte también a mí se me antojaba, ¿no? Decía, oye, ¿es cierto? ¿Por qué no los metemos? La verdad es que ni yo ni mi hermano somos cocineros, somos buenos para comer, pero no somos buenos cocineros. Entonces, ocupamos de la mano de alguien. Entonces dijimos, pues mi mamá, ¿no? 35 años de experiencia como jefa de cocina en un restaurante de alto nivel que tiene, no sé, como 30, 40 años ya. Entonces, ni modo que no, ¿no? Algo le sabe. Sí, algo le sabe. Entonces, la invitamos a ella, hizo sus, le dio su toque a los omelettes, le dio su, y ya hicimos unas pruebas con los chilequiles que tardamos meses en buscar los chilequiles, o más bien encontrar la tortilla, ¿no? Para que fuera exacta para el producto en sí que nosotros queríamos. Pues total, que ya se da los chilequiles y empezamos. O sea, de tener un menú de 8 platillos, se brincó como a 20, 20 y tantos platillos por diferentes cosas que hicimos. Hicimos, corregimos algunos sándwiches, algunas cosas que ya teníamos. Seguíamos, ya teníamos un equipo de tres personas en la cocina, entre ellos mi mamá, un primo, que él inició también con nosotros desde el principio, y empezamos a darle. Pues empezó a crecer muchísimo. O sea, a partir de que metimos los desayunos empezó pum, pum, pum a darle muy muy fuerte, la gente nos empezó a conocer. Se brincaban de los otros restaurantes con nosotros cuando había filotas, llegaban y nos probaban y se quedaban con nosotros. Entonces, fue una satisfacción para nosotros saber que el producto que estamos ofreciendo era bueno, pues, o sea, que la gente lo aceptaba. Ahí es donde nace la idea de querer hacer algo más. ¿Y cómo viene la evolución donde se cambian ya a un local más grande que es donde están ahorita? ¿Y cómo es ese paso? ¿Cuántos años duraron ahí en el río? Al año, un año. ¿Un año? O sea, fue un proceso de un año de hacer esa transición y ya por fin decir somos Berta's Kitchen y vendemos desayunos y café. Ok. O sea, nosotros, nuestro, todo nació, digo, Entonces, creció rápido. Creció muy rápido y nosotros cambiamos nuestra percepción de negocio o nuestra forma de querer hacer negocio porque nosotros queríamos competirle a las pastelerías de Tijuana por el tipo de producto que nosotros traíamos. Fíjate, qué interesante eso porque ahí lo que estoy viendo y aprendiendo es de que ustedes se adaptaron al mercado. No era lo que ustedes querían pero era lo que el mercado le estaba pidiendo y dijeron, pues si el mercado quiere esto le voy a dar esto y les funcionó. Sí, nos funcionó porque, digo, también queríamos dar, nosotros queríamos dar el servicio, queríamos atender a gente, queríamos tener un negocio. Entonces, nacimos queriendo ser una pastelería o un mostrador de pasteles porque, digo, así era la idea principal. La plática era un día de un cumpleaños, un convivio, ir a compartir un pastel y, oye, este pastel no hay en Tijuana, ojalá y lo pudiéramos compartir con la demás gente, ¿no? Entonces, nacimos así y a veces evolucionó a desayunos que ahorita el pastel prácticamente, sí es un producto que tenemos en nuestro menú y que también hemos ido evolucionando y hemos ido adaptando a la necesidad del mercado porque también el producto que nosotros iniciamos era un producto muy caro porque manejábamos una cobertura de un queso filadelfia que un queso filadelfia es carísimo. Entonces, teníamos que hacer movimientos y empezamos a mutar muchos productos o a desarrollar muchos productos a otro tipo de lo que el mercado realmente nos demandaba. Entonces, siempre hemos tenido muy claro quién es nuestro cliente, hasta dónde queremos llegar, qué les queremos ofrecer, pero, pues, a final de cuentas el termómetro es si vienen y nos compran, ¿no? Claro. Ese es nuestro principal termómetro porque no hay idea, ay, sí puedo tener 10 mil likes pero... Sí, claro. Y no vendo nada. Y como tú dices, se han ido ajustando con base, o sea, si el mercado no quiere pagar por Filadelfia, pues dices, bueno, les meto otra cosa que van a pagar menos y eso sí. Y que tenga la calidad. Claro. Pero a final de cuentas siempre buscamos que tenga calidad. Yo les digo al equipo, a todo el personal que trabaja con nosotros que lo que nos gusta es que la gente haga guau. Ok. O sea, guau en el sentido de que le guste lo que le estoy dando en servicio, las instalaciones, la bebida, la comida, el cómo me atiende el mesero, el cómo puedo evaluar si me van a escuchar o no me van a escuchar. Entonces, todo ese tipo de detalles los tratamos de cuidar y han sido cosas que nos han ayudado mucho. Por eso es que tenemos muy poco tiempo y en ese poco tiempo ha sido aprendizaje muy grueso. Muy, muy grueso. Digo, nos ha tocado cosas que nos hemos equivocado como todos, pero tratamos de aprender así. ¿Qué errores me puedes decir que han cometido en el transcurso y cómo los han solucionado? Fíjate que algo que yo, cuando nosotros hacemos la transición de Vertas Express, lo dejé yo como Vertas Express porque era un lugar más chiquito y era para llegar a comer y irme, ¿no? Por el ritmo de la zona. Ya de evolucionar a Vertas Kitchen Restaurante. Perdón, ¿fue un cambio o tenían las dos en su momento? No, estaban las dos. De hecho, llegué a tener tres. Ah, ok. Tres sucursales. Ahorita te platicas eso. Entonces, ahorita te platico cómo pasó eso. Pero, digo, en la transición de Vertas Kitchen a Coffee, que era acá al principio y que yo después lo transformé a Vertas Kitchen Express por lo que quería lograr y nos vamos al restaurante. Entonces, ahí fue un toque, unos golpes de realidad. Otro modelo de negocio. Porque es otro modelo de negocio que también fue bastante curioso y todavía fue mucho más impactante para nosotros saber que ya al tener un restaurante más grande, cómo llenarlo, ¿no? O cómo que la gente llegara. Entonces, nosotros no nos esperábamos el éxito que tuvimos inmediato con el restaurante porque ya era mucho más grande, era una inversión enorme de lo que estábamos haciendo. Y estamos hablando que fue de 18 metros cuadrados ¿a cuánto? Ahorita son 250 por salón más o menos. Ok, o sea. Son como 500, 600 metros más o menos que tenemos. Estamos hablando que era como 60, 70 veces más grande. Más grande. Entonces, empezamos a, el error que creo que yo, puede ser error y pues, y no, ahora sí que la gente nos va a decir. Pero como, te lo voy a poner desde el punto de vista de inversionista. Ok. Porque comparo, empecé a comparar yo mi negocio con muchos de los mejores restaurantes de Tijuana, este, los más populares, donde la gente más va, el por qué va, empecé a revisar muchas cosas. Entonces, yo hice una inversión muy grande en, en acondicionar el lugar. Porque era un lugar, luego por ahí les va a tocar ver un video de cómo hicimos una evolución desde cero del negocio hasta como está ahorita. Que todavía hemos hecho varios cambios. Sin duda, para mí, lo que no volvería a invertir en mi negocio o en un negocio o no recomendaría es las mesas. Ok. Porque fue una inversión muy grande, metimos granito en las mesas. Yo lo hice pensando en durabilidad y pensando, pues, también en calidad, ¿no? Pero más que nada lo pensé en durabilidad, no porque se va a ver mucho más bonito. Pensé en durabilidad. Ok. Después con el tiempo me di cuenta que podía haber metido otro tipo de mesa y era mucho más factible que el granito. Claro. O el cuarzo que también hay. Y aparte imagino que también no es como que las personas digan, ah, es de cuarzo, qué chingón está el restaurante. No, no, no. No le dan el valor, pues que... Exacto. Entonces, yo me di cuenta con el tiempo. Dije, pude haber invertido en otra cosa. Sí. O sea, verjar unas muy bonitas mesas de muy buena calidad porque las hay. Sí. No esperar a que me fabricaran esas mesas porque ha sido un dolor de cabeza, de verdad. Ok. Porque como es una piedra muy pesada, pues te termina doblando la base, se vence, la gente no la sabe manipular. Ok. Ah, hay que ajustar esta mesa, pego con esta, pum, y golpeas piedra con piedra y ya se rompió. Ok. Y pues es un producto muy costoso. Entonces, ese para mí ha sido mi... Un aprendizaje. Un aprendizaje y yo diría, no vuelvo a comprar mesas de granito. Oye, Jesús, y platícame, ¿cómo le hiciste para clientar? Si estamos hablando que te cambiaste un lugar donde era muchísimo más grande, que me imagino que ese fue todo un reto también, ¿no? Fíjate que fue muy curioso, digo, porque nosotros cuando ya tardamos seis meses ahorita, seis meses, seis, siete meses. Mientras seguía abierto el otro lugar. Mientras el otro restaurante funcionaba igual, seguíamos trabajando nosotros ahí, digo, yo tenía, seguía teniendo mi oficina en la parte de arriba del restaurante, este, yo seguía haciendo otras cosas, en lo que estaban construyendo acá y arreglando y todo lo que tenían que cambiar porque se cambió completamente, digo, ya les va a tocar verlo. Este, yo ya traía campaña publicitaria con, con, con Berta's Kitchen, o sea, yo ya hacía, por ahí había conseguido algunos espectaculares, publicidad en redes sociales, que manejo yo igual, ¿no? Ok, eso me lleva a una pregunta, ¿cuánto tiempo para ti en tu experiencia es lo ideal de hacer publicidad antes de abrir? Tres, cuatro meses. Tres, cuatro meses, ok. cuatro meses, yo puse un próximamente y puse, fueron como tres, cuatro espectaculares que por ahí me, me logré, logré invertir y fueron tres, cuatro meses, te digo, yo sabía, yo ya tenía prostitucado una fecha y yo dije próximamente y yo metí dos conceptos ahí. ¿Eso en qué año fue? Fue en el 2017, más o menos, el 2018. Muy bien. No es cierto, 2019, todo lo que fue 2019, a principio se empezó a hacer la publicidad porque yo habría por ahí de septiembre del 2019 habría el restaurante. Ok, y quiero hacer un paréntesis aquí, me llama la atención eso que dices que pudiste espectaculares y más con el tema de las redes sociales y todo, para ti, ¿cuál es mejor? Si hacer ese tipo de publicidad como espectaculares, pues publicidad, digamos, masiva o las redes sociales a lo mejor donde puedes segmentar a un mercado, ¿cuál es más funcional o en tu experiencia cómo fue eso? Porque, te lo digo porque no he escuchado ya tanto que alguien invierta en ese tipo de publicidad, ¿no? Va a depender mucho, va a depender mucho. En ese tiempo a nosotros nos funcionó muchísimo el decir próximamente, que la gente viera próximamente Berta's Kitchen restaurante y poníamos la flecha, ¿no? En el lugar en el que iba a estar. Y lo otro que decía próximamente Berta's Kitchen restaurante y ya poníamos la ubicación. A lo mejor la gente nomás se le quedaba la marca, ¿no? Ok. Pero aparte de eso hacíamos las redes sociales, que en redes sociales siempre hemos metido el esfuerzo importante. Ojo, no significa que sea más barato. Ok. O sea, el hecho que invirtamos en redes sociales no es mucho más barato que tener el impacto que tiene un espectacular. Ok. Va a depender qué estrategia quieres, qué quieres lograr. O sea, ahorita se escucha mucho, es que no funciona el radio, no funciona la televisión, no funciona el espectacular. Son medios tradicionales. Sí. Pero no es cierto, o sea, sí funcionan. Depende el enfoque que tú quieres dar o qué quieres informar o qué quieres decir. Ok. ¿Me explico? Entonces, yo en aquel momento yo puse próximamente. Ok. Nada más próximamente. Yo nomás estaba avisando a la gente que algo iba a pasar. Ok. Me estoy adelantando tantito porque digo, tú también eres experto en ese tema de medios masivos, de espectaculares por lo que sea y en tu agencia y todo. ¿Para quién es ideal? Porque ahorita dices cierto mensaje. Digo, yo tengo un punto de vista pero me gustaría escuchar el tuyo también. ¿Para quién es ideal? Sí. Híjole, es que hay un mundo de posibilidades. O sea, yo no te podría decir, por ejemplo, el caso más exitoso y que está comprobadísimo es el político. Ok. El político, ¿qué culpa es que te vean? Sí. La publicidad, ni una, ninguna, perdón, ninguna publicidad es mala. Ajá. Toda la publicidad que tú puedas tener es, te va a ayudar en algo. Ok. Ok. ¿De qué depende? Depende, depende de tu capacidad económica para invertirlo. Ok. O sea, mientras más te vean más posibilidad tienes de que la gente te compre. Entonces, si tienes mayor cantidad o un mix de medios mucho más grande, radio, televisión, espectaculares, redes sociales, ¿qué va a decir la gente? Sí. Con tres veces que te vean ya tienes para que te funcione. Ok. Eso es una máxima de la publicidad. Actualmente, ¿cuánto es un promedio de costos si yo como emprendedor nuevo quiero hacer un espectacular? Entiendo que puede variar mucho de la colonia, de la calle, o si me das un rango así. Yo creo que un espectacular son 15 mil pesos. Ok, al mes. Promedio, ¿no? Ok. 15, 20, como dices tú, puede variar hasta, puede haber una variación de 10, 20 mil pesos incluso en la ubicación, el tamaño y lo que tienes que invertir. Ok, bueno. Pero ojo, o sea. Eso acá en Tijuana, ¿no? Eso acá en Tijuana, en otras ciudades pues va a ser mucho mayor por la cantidad de gente que lo puede ver. Claro. Pero te digo, o sea, va a variar mucho y depende de tu capacidad. Si es un emprendedor o es un empresario que apenas va a empezar a abrir un negocio y quiere que todo lo que inviertas o todo lo que se pague de publicidad sale de tu negocio, va a ser complicadísimo que contrates cierta cantidad de medios. Lo mejor es eso, empieza con redes sociales, empieza a trabajarlos con grupos, que la gente te vea en zonas específicas o de acuerdo al target que tú quieres llegar. Pero llegas primero a ellos. Ok. Ya después empiezas a ver si ese target, porque pasa mucho que ciertos grupos de personas o ciertos estilos de vida de la persona, pues a veces no tienes todos los medios. Claro. Todo el mundo circulamos por la ciudad, todo el mundo escuchamos radio en algún momento. Yo apenas lo volví a hacer, pero al final de cuentas tienes algún medio en el que estás comunicado. Claro. Actualmente, por ejemplo, también YouTube, este, eh, buscas. ¿Qué usamos mucho? Google. Usamos mucho Google, ¿no? De busco, a ver, ¿cómo funciona esto? O preguntas, ¿qué significa esto? O sea, eso lo hacemos mucho en redes sociales o en Google. Entonces, va a depender mucho el medio de comunicación de tu target para que tú puedas segmentar. Y al final, como dices, no es estar ahí, ¿no? Pues sin amienda. tienes que estar. de uno u otro hay que estar. Hay que estar. Entonces, desde la publicidad empiezas a estar con la flecha parada fuera de tu negocio con una cancioncita, desde ahí empiezas. Claro. Desde ahí empiezas y puede ser lo más económico que tengas, ¿no? Tus propios medios, tu propio tiempo para hacer que la gente entre y conozca tu lugar. Ok. Y pues, toda la labor que haces. Claro. Entonces. Muy bien. Y regresando al tema otra vez del restaurante me estabas platicando de la mesa de granito y tal. el peor error, te digo yo, Ajá. O sea, pues fue un error en la inversión, digo, para mi punto de vista. Sí. No lo volvería a hacer. Buscaría otras cosas más bonitas incluso para que, porque lo he visto. Sí. Este, ¿qué otra cosa? Errores, pues hemos cometido muchos. O sea, hasta en el manejo de personal hemos cometido errores en negocios, en negociaciones, ¿no? Con proveedores. Ok. Que, digo, de alguna otra forma lo puedes arreglar. Claro. Pero es parte del proceso de aprendizaje y de mejora, ¿no? Parte del proceso. Inversión que hemos hecho en algún equipo y que no ha funcionado. O sea, nos pasa mucho, O sea, de repente dices, ah, quiero comprar un refrigerador porque esta marca va a ser buena. Claro. O sea, al final de cuentas te gasta más luz, no te da lo que tiene que darte, ya se dañó, o sea, o se te pasa el tema de incluso de capacitar a la gente para usar el equipo. Ok. O sea, ese tipo de cosas, pues son errores que haces con el tiempo y pues también, también son errores porque no tienes tanto personal. Ok. O sea, no tienes toda una infraestructura que digas, esta persona hace esto, esta persona hace aquello y ellos se encargan. No es tan fácil porque también estás creciendo. Sí. Ocupas un periodo de tiempo para poder capitalizarte y poder abrir puestos de trabajo en tu negocio. Claro. Sí, me estabas platicando también la forma en que te estabas, pues, haciendo de nuevos clientes que era con los espectaculares. Sí, sí, cierto, estamos hablando de, sí, cierto, estamos hablando de cómo empezó a entrar la gente. Entonces, yo ya tenía esa campaña cuatro meses antes y esa es una anécdota muy buena porque, haz de cuenta que en el, nosotros abrimos, inauguramos el restaurante un jueves. Ok. Yo únicamente, porque no sabía si iba a ser o no el jueves porque faltaba la persona que nos, el padre que nos iba a bendecir y todo el rollo. Ok. Toda la ceremonia de protocolo que íbamos a hacer. Entonces, no estaba confirmado, entonces yo llegué al carril miércoles y dije, abrimos mañana, gran apertura mañana, ¿no? Fue todo lo que postee el miércoles en la tarde, en la noche, en la red de Vertex Kitchen Express porque fue el primero. Ok. Entonces abrí ahí y el jueves inauguramos, era las ocho y media de la mañana, nueve, inauguramos, pues ya estábamos ahí en el convivio y todo el rollo y empezó a entrar gente. Solitos, ¿eh? Siento que en nuestra fachada, tú ya te tocó conocerla, ¿no? Que no era algo que pudiéramos corregir por temas del hotel. Sí. Pero empezó otra gente, una, otra, se empezó a dar, dije yo, ¿eh? Entró gente, qué buena onda, ¿no? Y pues ves caras nuevas, ¿no? Sí. Entra gente, viene el viernes, entra más gente, sábado, pues era, se nos vino un río de gente, se cuenta, creo que lo planteaba contigo, un camioncito, en donde se bajaron todos al mismo tiempo y ahora le queremos desayunar, ¿no? Entonces, pues ya sabíamos lo que nos pasaba en río, pero, pero acá era este nivel, ¿no? De entrar con más gente, sábado muchísima gente y el domingo no explotó una bomba, ok. El domingo nos explotó una bomba así en las manos, literal, porque no teníamos, o sea, teníamos el personal que tenemos ahorita, la cantidad de personal, pero no estaba capacitado, no estábamos listos en cuestión de cómo administrar la cocina de ese tamaño y para, servir 100 platillos al mismo tiempo, ¿me explico? ¿Y cómo solucionaron eso? como te digo, todo esto, nosotros tomamos acción así, de volada, entonces, ese fin de semana fue una catástrofe para nosotros, pero así de derrotados, así de, no inventes, o sea, nos fue súper mal porque la gente se fue enojada, por lógico, se fue enojada, o sea, pésimo servicio, tus platillos mal, están fríos, pues lógico, no estábamos listos. Es parte de la curva de aprendizaje también. Exacto, entonces, dijimos, no, a ver, ¿en qué nos equivocamos? En esto, esto, esto y esto, de volada, lunes, martes, miércoles, capacitando súper fuerte al personal, organizándolo, de haber tantas mesas para ti, empezamos a hacer unos mapeos, pero así fue, en un lapso de 3, 4 días, corregir, de volada, no teníamos tiempo de nada más. Claro. Entonces, agarré, fui y compré unos radios de comunicación, ¿no? A ver, a partir de ahora, lunes, o sea, eso fue el domingo, el lunes, ya estábamos con, fui a comprar unos radios, cada quien íbamos a estar comunicando, hicimos códigos de cómo nos íbamos a hablar y todo el rollo, el martes ya estaba implementado, entonces, desde la entrada ya decíamos, este, ¿cuántas personas? Ya hacemos el filtro, ¿no? ¿Cuántas personas? pues somos 3, ok, permítame, yo le voy a asignar una mesa, ya empezamos a administrar mejor la manera en que acomodamos a la gente, le avisamos a la cocina, para que la cocina estuviera lista, este, le preguntamos a la cocina, oye, ¿cómo andas de tiempos? Para ver si meto o no meto gente, ok, porque no es lo mismo para el cliente, el que esperes, y pasa, mucho en Tijuana, esperas una hora afuera, pero tú quieres que cuando te sientes en la mesa, pues te atiendan rápido, te atiendan bien, tenga la, o sea, tengas esas expectativas del negocio, o de lo que vas a comer, pues que esté como te lo platicaron, claro, no que, ah, pues una hora afuera, y una hora esperando, pues matas, todo el servicio, matas todo, ¿no? Sí, y también siempre cuando le dices a la gente, ¿no? Si le dices, oye, hay 40 minutos de espera, ah, pues no hay bronca. afuera te esperas, pero ya cuando se sentaban en la mesa, tenían que ser, servirles al tiempo que nosotros buscábamos, entonces, aún así nos seguimos equivocando, en que la cocina ya no era eficiente, que la forma en que estaban acomodados los equipos no era la adecuada, entonces para eso nos llevó 3, 4 meses, corregir la línea de producción, corregir la línea en que salían los platillos, seguir administrando la forma en que metíamos a los clientes, el tiempo que tardábamos, hicimos métricas, hicimos metas para la cocina, porque se quejaba el mesero, se quejaba de que le quitábamos moche, y el, y el, o sea, porque él tiene que dar una propina a la, una parte de su propina a la cocina, y decía, oye, pero la cocina no me ayuda, o sea, yo estoy esmerándome, ¿no? o sea, atendiendo al cliente, cuidándolo, dándole explicaciones, poniendo mi cara, que me regañen a mí, y la cocina como si nada, entonces pusimos metas para la cocina, y empezamos a decirle, ok, si, si el mesero, o sea, si tú te tardas, y el cliente se queja con el mesero, pues la propina que te iba a dar, se la vas a quitar, ok, y les pusimos porcentajes, les pusimos tiempos, en lo que, ya no era, ya no tenía derecho a esa propina, se la regresábamos al mesero, ok, te explico, porque por si, oye, te dieron tres pesos, y le tienes que dar un peso a la barra, un peso a la cocina, pues ya no me queda nada, o me queda un peso, si tú, pues el que se puso la friega soy yo, claro, entonces analizamos todo eso, y metimos metas para todos, y empezaron a todos, se fue como un engranaje, todos empezaron a remar para el mismo lado, al final, eso que te platico, o sea, fue un lapso de meses, poquitos tiempo, digo, la semana ya traíamos radio y comunicación, el siguiente fin de semana, ya estaba más controlado, pero, no contábamos que se viniera otra vez, el mundo de gente, y nos tocó que, el rush de un restaurante, normalmente es de nueve de la mañana, diez, cuando muy tarde, a doce, una de la tarde, entonces, llega toda la gente, y quiere comer al mismo tiempo, entonces, nos pasa que, eran las nueve de la mañana, empezó a entrar la gente, desde las ocho, ese domingo, eran las diez de la mañana, y nosotros ya no teníamos huevo, ya no teníamos, o sea, huevo es lo único que nos faltaba, y estaba, en aquel tiempo, quien fue mi, mentor y jefe, que de alguna otra manera, nos fue guiando en cositas, que nosotros queríamos hacer, y, y estaba que se jalaba el pelo, metido en la bodega, Jesús, no hay, no hay huevo, él le estaba ayudando ahí, él me estaba ayudando, Javier, Javier Angulo, metido en la bodega, sentado así, arriba de las cajas, diciendo, el restaurante así, no te imaginas, todo el pasillo, todo lleno de gente, un mundo de gente, y gente esperando, y él así, jalándose el pelo, cómo es posible, que ya no tengamos huevo, o sea, se había acabado, para lo que teníamos pronosticado, nosotros se había acabado, y como te digo, pues era la inexperiencia, de no saber cuánto íbamos a vender, pues ahí vamos, para nuestra suerte, nuestro vecino, maneja huevo, que es comida tailandesa, y yo me acordaba, porque son clientes de ellos, oye, préstame una carterita, salí en friega, pues ahí ya no te da tiempo, de lamentarte, lo primero que me pasó, por la mente esa vez, fue, cómo le digo a la gente, que no hay huevo, lo primero, o sea, ya tienes, 10 comandas, 20 comandas, en el monitor, y es, cómo le digo a la gente, que me voy a tardar más, o sea, ya me tardé 30 minutos, en servirte, porque tengo la fila, de gente consumiendo, cómo le digo, que no hay huevo, que me espere otra media hora, me van a matar, y lo mismo dijo Javier, o sea, nos van a matar, o sea, está la gente aquí, y nos van a volver locos, digo, en ese rato, pum, se me prendió el foco, dije, voy aquí, pum, rápido, o sea, fue cuestión de segundos, me prestaron la cartera de huevo, agarro a uno de los muchachos, que me ayudaba, le digo, vete aquí al Calimax, y tráete dos cajas de huevo, lo que se ocupe, tráete dos cajas de huevo, no, pues ya fue, se trajo el huevo, para eso nosotros ya estábamos sacando el servicio, con la cajita esa que teníamos, porque lo bueno es que teníamos una variedad de productos, que nos ayudaba, ¿no? Sí. Pues ya, o sea, tardó 5, 10 minutos en ir por el huevo y regresar, y ya está, volvió a funcionar, pero fue un momento de estrés bien grueso. No, me imagino. Sí, muy grueso. Toda la presión, pero, o sea, qué chingón que las soluciones eran al momento, ¿no? O sea, actuaron rápido, Súper rápido, digo, yo, la verdad es que la presión te hace, te hace, o colapsas o haces algo. Claro. Y en aquel momento, fue un momento, digo, que yo veía, fui a preguntar a la cocina, Jesús, no tengo huevo. Y yo, ¿cómo que no hay huevo? Voy con el almacén, y la chica del almacén también llorando. Sí. Es que no lo compré, pero no compré lo suficiente, o sea, pues también, lógicamente, ella no sabía cuánto íbamos a ocupar. Claro. Y me meto al almacén, yo, ¿cómo que no hay huevo, no? Y veo al otro tirado así como, ay, no hay huevo, ¿qué les voy a decir a mis clientes? Y, pues total, o sea, que salió el día, este, como te digo, a jalones y a todo, pero salió. Y, y lo único que nos faltaba en aquel tiempo, pues era corregir el, el servir más rápido, el ser más eficientes, que digo, con el tiempo lo hemos logrado, eh, el ser más eficientes en, en, en dar un mejor servicio, en preparar más rápido los platillos, hemos evolucionado muchísimo, a veces crees que traes una, dices, ya lo sé, ya sé cómo va a funcionar mi negocio, y no, hay algo que tienes que corregir, hay algo que hay que solucionar. Sí, o sea, siempre en temas así de operación, en ese tipo de negocios, pues va a pasar, ¿no? Y también a conforme va, eh, cambiando el personal y demás, la rotación, que de hecho ahorita quiero pasarme ese tema, porque sé que tú traes ahí una filosofía, eh, pues para mantener un porcentaje muy bajo, y eso se me, se me hizo muy interesante la vez pasada que hablamos y me comentabas, cuéntame de eso. Fíjate que, eh, para llegar a esto que te voy a platicar, nos tardamos varios añitos, varios añitos, estoy hablando de tres, cuatro años, bueno, tres añitos, tenemos cinco nosotros ya como operantes, pero nos faltaron tres años, y el rompernos la cabeza de, oye, ¿por qué se va la gente? ¿Por qué nos, por qué, qué busca? O sea, ¿qué busca el, el, el personal que trabaja con nosotros? Eh, de repente, eh, caemos en el error, y también te lo puedo marcar como un error, el, el, el que, el que nos enfocamos totalmente al cliente. Ok. nunca te, te, te enfocas en quién trabaja contigo. Ok. O difícilmente, ¿no? O sea, hasta que ya te pasa. Entonces, sí, todos sabemos que eso es materia prima, el que la gente trabaje contigo, y que esté contenta, y que esté bien, y siempre como empresarios, siempre vamos a buscar lo mejor para nuestros, nuestros colaboradores, pero a veces no, no los entendemos como debemos de entenderlo. Claro. Y en, y en tu industria, o sea, hay que decir como contexto, pues, es algo súper común, al menos aquí en Tijuana, seguramente en todo México, pero, pero la rotación de los restauranteros, ya lo hemos platicado aquí con muchos otros que han venido, este. Es el coco, ¿no? Sí, porque te renuncian aquí, se van al restaurante de enfrente, y ya tienen su chamba, ¿no? Sí. Entonces, este, ok, me platicas, Sí, digo, es el coco de todos, es el coco de todos, el tema de la rotación, nosotros nos pusimos a hacer una, la tarea, ¿no? Así nos pusimos la tarea de decir, oye, queremos saber por qué se va la gente, ya hacíamos nuestras evaluaciones del personal, evaluación de desempeño, la evaluación del cliente, ya lo hacíamos, pero nos faltaba esa, un pequeño ingrediente, el entender bien a nuestro, a nuestro perfil de empleado, a nuestro perfil de colaborador, entonces, nos metimos a la tarea de hacerlo, de meternos bien a las entrañas de todo eso, desarrollamos un target, o un perfil específico de nuestros empleados, lógicamente que había errores de nuestra parte en el reclutamiento, entonces, nos metimos al tema de reclutamiento, lo corregimos, hicimos nuestro perfil, nuestro avatar, que con ayuda de una consultora lo logramos, encontrar, que ya lo teníamos, pero no nos habíamos dado cuenta, entonces, entendimos ese perfil, y una vez que lo entendimos, empezamos a alimentarlo, ¿cómo? nos dimos cuenta, que la parte de inicio que te platicaba, que existe un porcentaje muy alto, en México, de familias disfuncionales, y la familia disfuncional no es solo que no tengas papá, o no tengas mamá, sino incluso como parejas, como novias, te vuelves disfuncional, y a veces ni lo sabes, porque tú puedes decir, es que yo estoy sano mentalmente, porque tengo una familia, mi papá, mi mamá, los amo, ellos me aman, tengo mis hermanos, que también nos amamos, nos las pasamos súper bien, tenemos una familia muy bella, pero resulta que llega una pareja, y pues se daña todo eso, y a veces no lo sabemos, entonces, a eso me refería con el tema disfuncional, entonces, lo que nosotros empezamos a buscar, es a un perfil adecuado, que buscara pertenecer, a una empresa como la de nosotros, y empezamos a generar algunas actividades, que le ayudaran, a sentir esa pertenencia, a este grupo, no es a la empresa, sino a este grupo de personas, ¿y cómo lograban detectar esos perfiles? O sea, ¿en las entrevistas o qué? O sea, ¿con qué preguntas, por así decirlo de alguna manera, llegas a eso? Fíjate que a mí, me tocó reclutar, porque he estado en todas las áreas del restaurante, precisamente porque me gusta palpar, qué está pasando, cuando yo detecto algún detallito, me tocó reclutar, a tres personas, que consideraba yo claves, para el negocio, la coordinadora de recursos humanos, que a final de cuentas, era quien iba a estar a cargo de todo esto, un chef, que en algún momento tuve, y una contadora, entonces, lo primero, mis preguntas, y por ahí hay algunos comentarios, en las redes sociales, porque mi esposa me ayuda, en tema de reclutamiento también, decía, te voy a decir el comentario, la entrevista más larga de mi vida, puso una persona en un comentario, en una vez que reclutamos, entonces, la pregunta que yo hice, a partir de ahí, de que hicimos nuestro análisis, empecé a cambiar mis preguntas, y yo ya le pregunto, ¿dónde trabajabas? ¿y qué hacías? y tienes referencias, es lo que todo el mundo hacemos, entonces, ¿qué hicimos nosotros? le dijimos, ok, ¿cómo te llevas con tu mamá? ¿cómo te llevas con tu papá? no, pues bien, mal, no tengo papá, no tengo mamá, empiezas a meterte a otras cosas, que esas cosas, son las que están dañando, la manera en que la gente, se comporta en sus trabajos, ok, o sea, no hay más, no hay más, no hay hilo negro, y eso ya está, entonces, ¿qué tienes que saber? conocerte, y decirte, a ver, ¿por qué, por qué tú no aceptas una crítica? o ¿por qué, porque te sientes regañado? ok, acuérdate que siempre, las palabras que utilizamos, de crítica, de regaño, están mal, mal fundamentadas, para decir, me quiere dañar, sí, ya es el chip mental, que traemos todos, cultural, ¿no? sí, cultural, y también de nuestros traumas, de la infancia, que al final del día, todos tenemos, ¿no? eso que acabas de decir, todo lo que corregimos nosotros, entre el perfil, las preguntas, y que le hacemos, nosotros hicimos, unos pilares, para cuando, nosotros todos los días, no todos los días, ahorita lo dejamos de hacer, todos los días, porque ya, la operación, nos, a veces no tenemos al personal completo, porque uno descansó, otro X, Y, Z, pero los días, que están personal completo, hacemos un brief diario, ¿qué se refiere ese brief? que es donde les damos, la retroalimentación, de cómo nos va, cómo nos va a ir, qué pendientes hay, lo que hacemos, muchos restauranteros, ¿no? hay este producto, hay que venderlo, hay que hacer aquello, hay que hacer, cositas estratégicas, pero dentro de esas cositas estratégicas, nosotros le recordamos, seis pilares, por ahí existe un libro, que ojalá ahí lo puedan revisar, quienes no han tenido la oportunidad, se llaman, los cuatro acuerdos, ok, los cuatro acuerdos, toltecas, entonces nosotros lo adoptamos, como filosofía, y agregué dos, o agregamos dos más, este, dentro de esos dos más, cada vez que entra gente, que de alguna, otra manera, están perteneciendo, a nuestra, a nuestro negocio, les decimos, el acuerdo número uno, de ser cuatro, nos aplicamos a seis, el acuerdo número uno es, rompe todos los acuerdos, que tengas, previos, a que eres consciente ahorita, ok, ¿por qué? porque, uno de los acuerdos, o los acuerdos previos, vamos a llamarlo acuerdos, quien tenga oportunidad de leerlos, es, este, eh, un acuerdo es algo que tú, haces inconscientemente, ¿a qué te refieres? a ser tóxico, a ser enojón, a ver la vida, eh, de manera negativa, o a verla, al contrario, ¿no? al lado positivo, totalmente positivo, cuando sabes que las cosas no están bien, entonces, esos son acuerdos previos, a un acuerdo previo es, este, que tú naces, y tú dices, tú ya eres católico, porque nuestra familia es católica, ok, o tú eres judío, porque pues nuestra familia es judía, y tú tienes que ser judío, ok, ¿no? entonces eso es un acuerdo previo, porque tú ya naces con ellos sin saberlo, sin conocimiento, nomás ya eres, ok, ¿me explico? entonces, no estoy diciendo que no quieran tener una religión, es súper importante, contar con un fundamento también espiritual, que te ayude a desarrollarte, ok, esas son de las bases que tenemos nosotros, entonces, una de las bases, rompe todos tus acuerdos, hay gente que llega con miedos, es que me da miedo hablar con la gente, ¿cómo quieres ser mesero? ok, rompe todo eso, es que me da miedo que me van a decir que no, no importa, el no ya no, el no ya lo tienes, claro, hazlo, oye, si te equivocas, no importa, aprende de tu error, porque es una filosofía de nosotros, y es lo que nos ha enseñado a nosotros, a crecer, con esos errores, ¿me explico? entonces, ya no hacemos, ya nos fatalizamos la palabra error, porque decimos, es parte de, es parte de nuestro proceso, es parte de ser emprendedor, es parte de trabajar, de generar un conocimiento, entonces, toda esa parte, de los acuerdos, le decimos, rómpelos, es que me da miedo, es que no quiero, rompe tu acuerdo, alguien, por alguna razón, te dijo que tú eras insegura, que no podías, rompe ese acuerdo, alguien te lo dijo, ok, y a partir de que ustedes empezaron a hacer todos estos cambios, o sea, realmente tu porcentaje mejoró de rotación, increíblemente, no te imaginas, ok, en algún, previo a todo esto, nosotros habíamos tenido un año, en que, yo tengo seis personas en cocina para operar, un año previo, habíamos tenido una rotación de 95 personas en cocina, te imaginas la cantidad de rotación, platicaba gente, tengo el récord de una persona, que duró un minuto en la cocina, ok, ¿me explico? entonces, imagínate la rotación solo en la cocina, entonces, a partir de que empezamos a hacer todos esos cambios, mi rotación bajó a un 2, a un 4%, ok, o sea, nada, y a nada, me refiero a que de repente tengo meses que nadie se va, al contrario, ahorita hay gente que se suma otra vez, que dicen, no Jesús, yo quiero regresar, yo quiero estar aquí otra vez, que normalmente ya una vez que salen con nosotros, nosotros tratamos de no volver a recontratar, porque se vuelven vicios, existen otro tipo de vicios, que ese es otro podcast, hay otros vicios por recontratar personal, que no es porque no queramos, es porque hay problemas, por experiencia nosotros ya no lo hacemos, ok, son muy contados los que regresan, y que nos funciona, y que hay una relación exitosa entre el colaborador y la empresa, entonces siempre tratamos de ser lo más justos posibles, que haya valor de mi parte hacia ti, y también de ti hacia mí, ok, si me explico, o sea, nosotros no somos de, no, hemos cambiado nuestra manera de trabajar como empresa, decir, es que él es mi empleado, que él trabaja, al contrario, tratamos de ser, te doy, estas son las actividades que a ti te dan valor, para que yo pueda tenerte como empleado, y esto es lo que por ley me corresponde darte, y yo te doy aparte esto, porque empezamos, o sea, partimos, a raíz de saber nuestro avatar, y hacer estos cambios mentales, totalmente con ellos, también empezamos a generar oportunidades, a qué me refiero con oportunidades, a darles becas, hay mucha gente que no tiene, como te digo, no hay un papá, no hay una mamá, hay quienes se decidieron a independizar, y empezaron a trabajar por su lado, pero los recursos no le alcanzan para seguir estudiando, entonces generamos un plan de becas, o un proyecto en donde becamos personal, este, lógicamente, pues hay sus requisitos, por también por experiencias, pasadas, decimos, oye, si te doy algo, no lo valoras, si yo te lo doy completamente regalado, entonces aquí no, aquí ya es, gánatelo, ¿cómo te lo ganas? con estas actividades, haciendo tu trabajo, haciendo esto, y esto, y esto será un empleado ejemplar, y hay unos requisitos que tenemos nosotros. Entonces, básicamente, pues fue, este, importarse por la vida también personal, por así decirlo, mental, ¿no? la salud mental, y todo eso, cambiando un poquito de tema, ¿tú cuáles crees que son las habilidades que debe tener un emprendedor, pues para tener éxito? ¿Habilidades te refieres a físicas o mentales? No, pues, ¿por qué puedes tener de todo? Vamos a decir, pues, profesionales, ¿no? Profesionales. O sea, profesionales, y también, no sé, si quizás ciertas aptitudes, valores. Yo creo que la primera actitud, es, este, no tener miedo a fracasar, no tener miedo al error, no tener miedo a trabajar, porque, si te das cuenta, la mayoría de los, de la generación de emprendedores, o de empresarios que existimos ahorita, todos estamos acostumbrados a trabajar. Sí. Fíjate, y pregúntales la clave del éxito es, ah, es que cuál es la varita mágica, no hay varita mágica, levántate todos los días, trabaja, aprende, equivócate, y dale. Ok. Porque muchas de las veces aprendemos en el camino, sí, sirve muchísimo estudiar, muchísimo, porque te da todas las bases, que las empiezas, las empiezas a desbloquear, cuando ya te equivocaste, ok. Cuando ya estás en el camino, las empiezas a desbloquear, eh, a veces, a mí me pasa, y yo no sé si les pasa a algunos otros de tus invitados, o incluso a ti, en el que de repente estás, estás haciendo algo, y te sale bien, y tú, ah, ¿de dónde aprendí esto? ¿No? Me pasa a mí de repente, sí, hago un libro que leí, algo que hice, ok. O tienes una actitud, o una forma de administrar, sí, que ni tú sabías, ok. Entonces, lo vas descubriendo en el camino, entonces, ese tipo de cosas, habilidades, son importantes, pero es que no tengas miedo, ok. Que quieras, que tengas el hambre, que quieras salir, o sea, a veces, por accidente, nos volvemos emprendedores, muchos, ¿no? O por accidente, abres un negocio, que no tenías ni en mente, y resulta que ese negocio, pum, se va a las nubes, pasa el caso de, de, el pollo loco, ¿no? No sé si has visto el caso del pollo loco, que él, por necesidad, en su zona, también hizo lo mismo, que, ah, voy a poner pollos, porque ese, tiene 10 pollos, y nomás vende los 10 pollos, y ya cierra. Entonces, por accidente, se volvió una franquicia enorme, súper exitosa, y ahí está. Ok. Y te puedo asegurar que he aprendido un mundo de cosas, porque tampoco ellos se dedicaban a la comida. Entonces, es lo mismo acá. ¿Qué habilidades tienes que tener? Hambre. Hambre de conocer, hambre de crecer, no tener, no tener, este, miedo al fracaso, al error, este, levantarte todos los días a trabajar. Ok. Todos los días a trabajar, a, a, a ser justo, a ser una persona humana, porque también en el negocio, o en el, o en los últimos tiempos, tienes que ser muy humano, para ponerte en los zapatos del que está enfrente, para saber por qué llegó tarde, para saber el, si, si se siente triste, por qué se siente triste. Digo, no eres, no eres su papá, no, tampoco se trata de hacer eso. Sí. Simplemente se trata de entender, y ver la manera de solucionar. Ok. De ser empático. Ser empático, simplemente, y ver si es, a ver, está, y empático y objetivo, ¿eh? Ok. Porque, por ejemplo, puede pasar que tú digas, es que este chavo siempre llega bien tarde, oye, pero, y, y, ¿qué estás haciendo para que no llegue tarde? Porque a veces es una oportunidad de esa persona, es que no, es que siempre me levanto tarde, ok, porque te levantas tarde, es que juego las noches, o es que hago esto, o es que nomás estoy en mi cama y no me puedo dormir, bueno, a ver, ¿por qué no haces otra cosa, otra cosa? Haces como, también haces esa labor como de coaching, ¿no? Ok. Que digo, yo lo, te lo digo desde un punto de vista de dirección, pero yo trabajo con mi personal, los líderes de área, para que hagan, sean eso, ok, para que sean una extensión de la filosofía que nosotros traemos, ¿no? De, a ver, pregúntale, o sea, ¿ya hablaste con él? No, pues no, ¿y cómo sabes qué está pasando? ¿Por qué llega tarde? ¿Por qué no hace esto? ¿Por qué no hace aquello? ¿Por qué no te hace caso? Entonces, algo, algo pasa en ti que no te hace caso. Claro. Jesús, ¿tú crees que un emprendedor debe ser experto en todo? ¿O saber de todo? No, 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 claro que no. ¿Cuál es tu opinión? No, te vuelves loco. Ok. O sea, tienes que, tienes que delegar. Ok. Tienes que delegar innegablemente, eso, eso están los libros de administración de toda la vida, que tienes que delegar, pero así como delegas, tienes que supervisar. Ok. Muchos de los errores que cometemos es que te digo, tú vas a hacer tal actividad, tú eres mi gerente del restaurante, pero nunca te digo, ¿cómo? Ok. ¿Me explico? Sí. Nunca te superviso que lo que yo te estoy diciendo lo hagas. Entonces, ese tipo de errores caemos mucho, lo hemos hecho nosotros, de, ah, tú vas a ser el gerente del restaurante, tú eres la cajera, tú eres el mesero, pero a veces con tu perfil que estás contratando no tiene nada de experiencia, entonces primero tienes que capacitarlo, enseñarlo, a qué quieres llegar, medirlo, en metas, ¿me explico? Entonces, si no ocupas ser experto. Ya. Yo, te pongo el caso, está muy sencillo, yo, todos los platillos que están en el restaurante son diseñados por mí, por mi familia, hermana, hermano, mi mamá, todos le metemos algo, ¿eh? Yo te puedo decir, yo quiero un toast de tal cosa, o un pan tostado con tal cosa, yo te hago una idea en la mente, pero, en la práctica, que es la persona que lo va a preparar, y es otra cosa, hay que revisar también el tiempo, cuánto tiempo me va a llevar, qué hay que hacer, qué producción tengo que tener, entonces, empiezas a ver cosas diferentes, luego llega mi hermana, que es la que está en la operación, y te va a decir, ah, tal opinión, entonces tienes que estar abierto a esa opinión, ya lo venden desde un punto de vista cada quien diferente, y al final todo eso, a eso me refería, que a veces en los negocios familiares es complicado, porque dicen, es que este es mi platillo, yo quiero sacar mi platillo así, no, espérate, o sea, quien lo va a hacer, es práctico, va a tener el producto, va a estar fresco, va a, en la operación, al cliente le va a gustar, en el servicio, o sea, tienes que tomar todo en cuenta, y a veces en la familia es complicado, que te acepten una crítica, porque digo, a veces no estamos preparados, para tener un negocio familiar, digo, hablando del otro, ¿no? Sí, ok, no, pues muy interesante todo, este, pues mi estimado, ya casi para terminar, algún tip, tú como administrador de empresas, que, que le puedes dar, pues, que le pueda dar dirección a un negocio, alguien que vaya a estar viendo este podcast, que por sí, pues ya hemos aprendido un montón de cosas, con tus experiencias, un tip que les puedas dar, ¿tip en cuestión de la administración? Sí, de administración de negocios y dirección. Sí, es importante, yo creo que algo que a mí me ha servido muchísimo, es saber de todo, digo, no soy experto en todo, claro, sí sé de todo, tal sé de todo, que desde que iniciamos nuestro negocio, estaba yo pegando, no lo pegaba yo, estaba la persona que estaba pegando la loseta, revisando cómo quería que quedara la loseta, este, a veces si no lo sabes, investigalo, o sea, trata de saber de todo, todo el proceso, cómo se hace un producto, cómo das el servicio, tienes que tener todo controlado, hasta cierto punto, controlado por ti, en saber cómo funciona del 1 al 10. Claro, no que lo hagas tú, pero que entiendas, no que lo hagas, pero que entiendas de qué se trata, y entender no me refiero solo al venderlo, o al producirlo, el cómo administrarlo, a ver, cuál es mi proceso de cómo hago mi corte, cómo recibo el dinero, cómo recibo las transferencias, este, cómo llevo la contabilidad, quién me la lleva, cómo me explica, ok, eso es una saber de todo, y el 2, que le sumaría a esto es, rodéate de gente, que sepa, gente experta, que es lo que me preguntabas hace ratito, tienes que tener gente experta en algo, y si no son expertos, ayúdalos a que se vuelvan expertos, ok, a raíz de lo que tú sabes, vuelve los expertos, en un área, en un área en específico, para que esa persona también sienta, se sienta desarrollada, y se sienta que está superando, o está subiendo, desbloqueando niveles, que ni ellos mismos sabían, entonces yo creo que esos dos tips, hay básicos de algo, que tienes que hacer para, muy buenos, y por último, la pregunta obligada, con toda la experiencia, que has adquirido hasta el día de hoy, como emprendedor, que le dirías al Jesús, de los 20 años, no sé, no sé a qué empezaste, con todo este rollo, y con estas ideas de emprender, y los negocios y tal, pero vamos a decir que, evidentemente, pues a donde estás hoy, tienes mucho más conocimiento, y experiencias, que el Jesús de 20 años, que le dirías, híjole, me vas a hacer llorar, porque han pasado muchas cosas, yo creo, yo le diría, que no se desesperara, porque, creo que, la paciencia es un, he aprendido, que se vuelve una virtud, el ser paciente, el llevar las cosas paso a paso, yo creo que eso sería, mi consejo más grande, para Jesús, de 20 años, porque yo sé que el de 20 años, era muy acelerado, ok, entonces, si sería, tranquilo, todo viene, este, por, por, se van acomodando, las cosas solitas, ok, todo se acomoda solito, y si no, tú mismo vas a poder acomodarlo, a raíz de la experiencia, que vas a generar, de lo que, de lo que estás haciendo, entonces, yo creo que si sería, el consejo, el consejo, el consejo más grande, de la paciencia, ok, pues mi estimado Jesús, ya para terminar, agradecerte tu tiempo, que nos hayas visitado, aquí el día de hoy, si nos, puedes compartir, las redes, de, pues del negocio, si quieres también, tu personal, si es público, pues adelante, ¿no? Sí, digo, tengo varios proyectos, los que traigo, está la red social, de Berta's Kitchen, que está en Instagram, ahorita, estamos incursionando en TikTok, haciendo algunas cosillas ahí, está, es Berta's Kitchen Restaurante, en TikTok igual, está igual, Facebook igual, no hay cambio, Berta's Kitchen Restaurante, tengo la cuenta personal, que ahorita estoy en un proceso, de, de migrarla, a una marca, este es JDPenumnuri, que de repente, me contorrean ahí, con el apellido, es Pecnumnuri, con GN, tenemos un spa también, que es Mar de Tres, también nos pueden seguir ahí, ahí están, estoy al pendiente yo, del tema del spa, estoy incursionando también, en el tema inmobiliario, que se van a hacer algunas, apenas estoy en esa parte, todavía no tengo una red social tal cual, pero próximamente, si me siguen, nos van a empezar a, a encontrar, a ver algunas cosas, queremos dar algún poquito más, de tips y coaching, hacia los negocios, entonces por ahí, nos van a encontrar. Súper bien, pues nuevamente Jesús, muchas gracias, y pues a todas las personas, que nos estuvieron viendo hoy, este fue el episodio número 34, con Jesús Peñuyuri, no olviden suscribirse, en todas las plataformas digitales, Spotify, YouTube, y bueno, en todos lados, gracias, gracias. 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 Gracias.